qué onda chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de grim sol finalizó la cacería escarlata y vamos a ver qué es lo que podíamos conseguir en esta nueva temporada las recompensas y demás si adquirías el pase de la cacería escarlata tenías acceso cada ciertos niveles para los cofres novatos veteranos y para los cofres de cazador maestro en los cuales podíamos conseguir recompensas anteriores planos diseños armas y unas cosillas variadas y en el cofre maestro podemos conseguir armas nuevas planos también de la nueva armadura tenemos armaduras nuevas tenemos armas nuevas y teníamos varias cosillas por ahí además de una alforja como siempre se agrega un nuevo diseño y demás esta vez eran más niveles que en ocasiones pasadas esta vez eran 50 niveles anteriormente eran solamente 30 y pues era quizás un poquito más pesado aunque también te daban ayudas te daban estandartes y demás también si tenías suerte te podía tocar sellos etcétera bueno en el cofre del tesoro del cazador maestro teníamos chance de conseguir diseños nuevos como el diseño de la katana un arma nueva que también se podía conseguir de forma gratuita y también teníamos el diseño del abracamarte de asesino la cual también este diseño ya había salido en cacerías carlatas pasadas creo que hace dos cacerías y pues es un plano que quizás muchas personas no consiguieron y tenían chance de conseguir aquí también teníamos el diseño completo del set de espía de cuervo de la armadura nueva también que añadieron teníamos la pechera el yelmo los guantes el pantalón y las botas y pues bueno también tenemos la posibilidad de conseguir tres armas legendarias nuevas yo en este caso tuve la fortuna de conseguir una en dos ocasiones que es la de la ira de los dioses la cual nos da 100 de daño en esta ocasión me salieron dos en estos cofres tuve suerte y también la puedes conseguir de forma gratuita si completas todo el pase hasta el nivel 50 también está la lanza del guardián elegido esta también nos brinda 100 de daño lamentablemente esta yo no la pude conseguir y también tenemos por último lo que es la nudillera del dios del trueno la cual nos da 60 de daño estas armas creo que son las únicas que son nuevas estas tres las anteriores legendarias que nos muestra aquí en pantalla creo que ya estaban anteriormente con las cacerías carlatas pasadas creo si no me equivoco igual si me equivoco por ahí déjenmelo en los comentarios y pues creo que era lo más importante de este cofre esto es lo que traía las cosas nuevas lo más importante en los otros cofres en el veterano no podías conseguir planos o diseños de armas pasadas así como de trajes de armaduras y en el de novato de igual forma y pues bueno en la primera recompensa es que podemos obtener en estos cofres exquisitos los cuales nos dan 20 slots y 200 puntos de castillo uno lo podemos conseguir gratis en el nivel 40 y el otro lo podemos conseguir en el nivel 13 comprando el pase escarlat también podemos conseguir este cofre sepulcral que nos da 30 slots 200 puntos de castillo pero este lamentablemente solamente lo podemos conseguir comprando el pase escarlata con estos pues obviamente nos ayuda a aumentar nuestros puntajes de castillo y obtener beneficios y pues bueno uno de los primeros diseños que podemos conseguir es el de el mensajero real el cual el traje lo podemos conseguir de forma gratuita y en los diseños lo podemos conseguir pagando el pase escarlata es equivalente al traje de tela el primer traje que sale en el juego y pues nos brinda 70 de protección completa el traje se ve así y pues es un buen diseño a mí en lo personal me gusta mucho igual para tenerlo de colección otro traje otra armadura que podíamos conseguir nueva es el set de el cuervo de espía de cuervo lo podíamos conseguir de forma gratuita todo el set avanzando en los niveles de la cacería escarlata y los diseños lamentablemente solamente los podíamos conseguir en el cofre del cazador maestro como ya mencioné anteriormente si tenías suerte te podía llegar a salir algún plano de estos algún diseño yo lamentablemente no conseguí ninguno no tuve suerte pero pues aquí tengo la armadura completa equipada se ve más o menos así y la verdad es bastante bonita a mí me gustó mucho el color en negro me gusta bastante el diseño de las plumas en los hombros me gusta también es un buen detalle y es una armadura bastante bastante buena nos brinda 580 de protección y es bastante interesante es muy buena para colección también ahorita de momento en lo que quizás en futuras actualizaciones o en futuras cacerías escarlatas nos dan la posibilidad de poder conseguir los planos y hablando de las armas que yo pude obtener tenemos la espada de madera la cual podíamos conseguir de forma gratuita en el nivel 10 y el plano se podía conseguir comprando el pase en el nivel 17 hace 27 de daño y es equivalente a la lanza de carro la siguiente arma que tengo por aquí que logré conseguir es la katana esa la podemos conseguir de forma gratuita o la podemos conseguir de forma gratuita en el nivel 14 de la cacería escarlata y el plano lamentablemente solamente lo podemos conseguir en el cofre del cazador maestro como ya les mencioné anteriormente esta nos brinda 67 de daño y por último como les comenté tengo la ira de los dioses la cual nos da 100 de daño esta como ya les había dicho me salió en dos ocasiones en el cofre de cazador maestro tuve suerte por ahí me salió dos veces la otra la tengo en el buzón y esta por ser arma legendaria pues no nos da plano no nos da diseño solamente se puede conseguir en una ocasión y si tiene suerte y por último pero no menos importante tengo aquí lo que es la alforja esta es un diseño nuevo esta viene bien para la colección me falta todavía muchas alforjas está en color blanco el diseño es bastante llamativo está bastante interesante tiene algunas flechas ahí incrustadas y unas espadas este me imagino que son espadas bastardas no se está interesante el diseño esta yo solamente la quería conseguir para la colección para tenerla y guardada y pues bueno está bonita está bonita está interesante hubiera estado bien que fuera alguna obscura o algo así pero creo que para utilizar con este traje pues ya destaca más y yo creo que era la valía la pena llegar a este nivel por la alforja y pues bueno chicos creo que eso es todo por el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado es un breve resumen de lo que se podía conseguir nuevo en la cacería escarlata adquiriendo el pase también creo que esta ha sido una de las mejores cacerías escarlatas en mi opinión obviamente comprando el pase ya obtenías muchas ayudas teníamos cofres semanales en las cuales si hacíamos tareas íbamos desbloqueándolos en las cuales también podíamos conseguir sellos y teníamos suerte y avanzar más rápido en los niveles yo tuve suerte y conseguí el sello rojo y el sello azul me ayudaron bastante con los puntos los sellos de color negro eran también bastantes buenas cantidades casi siempre me salían de 10 me salían muy raras veces de 2 y también me daba buena cantidad de puntos los estandartes también estarlos utilizando diariamente ayudaba bastante te duplicaba los puntos y era una buena ayuda yo en lo personal no hice bastante casi siempre iba a limpiar zonas iba a hacer lo más básico no iba a matar enemigos tan fuertes como una isa un heisenberg o una halt normalmente siempre iba al modo normal y el modo heroico y nada más me iba a matar el guardián me iba a hacer los calabozos me iba bueno realmente nada más el de olvidados el de torturadores solamente lo hice una vez me iba a limpiar las zonas de cráneos tratado a limpiarlas en su totalidad y ya con eso con los estandartes me daban buena cantidad de puntos y aún así dejé un par de días sin jugar dejé un par de días sin utilizar los estandartes y aún así logré llegar al nivel 45 tuve suerte con los sellos y pues una muy buena ayuda y yo en lo personal quería llegar solamente ese nivel porque creo que era el único que valía la pena quizás el 46 por la cantidad de huya que nos daban y la cantidad de pólvora pero yo me conformaba con el nivel 45 que era para obtener la alforja de ahí en fuera pues lo demás ya no me interesaba mucho porque ya había obtenido dos iras de los dioses me faltaban las otras dos armas pero bueno ya no quise avanzar más tampoco siento yo que fue buena cacería quizás si en cierta parte te obligaba a comprar algunas cosas no sé o bueno no sé yo yo opino diferente porque a mí me salieron sellos entonces tuve suerte y avancé más rápido pero para mí fue buena cacería si compras el pasito del show te daba más ayudas y podías desbloquear cofres más rápido te daban más puntos etcétera entonces en parte creo que estaba más o menos equilibrado para mí no sé yo lo vi más de esa forma lo malo también fue que eran más niveles que en las cacerías anteriores y pues bueno no sé para mí no se me hizo tan mala estuvo equilibrada quizás es la palabra correcta pero bueno esa es mi opinión es lo que yo siento que estuvo la cacería esperemos la siguiente y pues déjenme en los comentarios ustedes cómo les fue qué les pareció y cuál es su opinión sobre esta cacería de mi parte es todo nos vemos hasta la próxima les mando un saludo muchísimas gracias por ver bye y